Me llamo Isaías Martínez, somos misioneros en base bíblica internacional, es la agencia que coordina los proyectos, los viajes y los equipos médicos a Honduras y otros países. Mi nombre es Damaris Núñez de Martínez, tengo un hijo de 5 años, se llama Santiago y soy cirujana dentista en mi país Honduras y pues mi deseo es ayudar a nuestros hermanos, mostrarles la gracia de Dios en sus vidas y es nuestra pasión y vivimos en la ciudad de Siguatepeque, Honduras. Hace un tiempo Dios nos llamó a servir en base bíblica internacional, anteriormente estábamos sirviendo en la plantación de la iglesia bíblica Faro, donde teníamos el ministerio de jóvenes y la escuela dominical, Dios nos permitió por 8 años estar predicando el evangelio en Siguatepeque y otros alrededores. Nuestro actual ministerio incluye la predicación del evangelio en Honduras, donde los pastores no tienen acceso a educación teológica porque viven lejos y porque tienen pocos recursos económicos. También durante el año vienen equipos médicos para atender a las personas. El ministerio que tengo es hacer brigadas para personas de bajos recursos que no pueden pagar un tratamiento dental y nuestro país es muy caro y pues nuestro deseo es servirle en esa área y compartirles del evangelio al estar con ellos tratándolo de sus dientes. Dios nos ha extendido su llamado a Honduras, por lo que oramos por creyentes fieles y generosos que puedan participar con nosotros. Tenemos dos oraciones en específico, una es para nuestra preparación en el ministerio al cual Él nos ha llamado y también para que tú seas partícipe en este hermoso ministerio en Honduras. Parte de nuestras oraciones es cumplir nuestras metas financieras, por lo que deseamos que tú participes mensualmente apoyándonos. Para más información puede contactarnos en nuestro correo electrónico o en nuestro teléfono de la agencia misionera de base bíblica y también el sitio web en internet. Gracias por su atención al ver este video y rogamos tus oraciones para este ministerio. Estamos convencidos que el Señor le hará participar y queremos que sea usted bendecido, bendecido en este proyecto en Honduras.